hola qué tal amigos seguidores del facebook muy buenas tardes espero que estén muy bien en este lunes espero que hayan tenido un excelente fin de semana y aquí verdad como siempre dándole noticias información de mucho interés para nuestra comunidad y tuvimos unos días bien lluviosos hubo bastante incluso desastres hasta donde sabemos verdad del sábado y la madrugada el domingo en la madrugada el domingo hubo desastres aquí en georgia debido al huracán delta la tormenta tropical delta lo que sucedió fue que hubo muchas inundaciones varias vecindarios literalmente quedaron bastante afectados muchos vehículos bajo el agua y hasta un tren aquí en la ciudad de lille por un tren se descarrió y se descarriló perdón se descarrió digo yo como que estamos hablando de una persona que se que se ha salido del carril se descarriló el tren que se salió del carril no una persona que se descarrió y les cuento que en conclusión tuvimos días difíciles pero gracias a dios ya estamos saliendo de eso y quiero contarles verdad que estás este día en este lunes mi crónica de hoy tiene que ver con el caso de crueldad crueldad animal hay muchas personas que muchas veces verdad actúan de una manera la verdad bastante irracional una actitud reprobable con los animales todos sabemos verdad que aquí en eeuu las leyes son bastante severas con el trato de los animales pero lastimosamente hay muchas personas como que no les importa se les olvida o no sé qué pero en mi crónica de hoy les hablo del caso de dos hispanos ellos no se conocen entre sí son casos completamente independientes separados pero están por lo mismo cayeron presos por situaciones muy similares uno de ellos es un latino que lastimosamente se le ocurrió dejar a su mascota afuera afuera en la literalmente al aire libre intemperie amarrado y al aire libre no por horas sino que por días y no le había dejado ni comida cuando por fin los vecinos se dieron cuenta de este acto llamaron a la policía la policía llegó encontrar un animal moribundo porque no había comido estaba muriéndose lo encontraron moribundo trataron de rescatarlo pero no se pudo hacer nada al final el animal sucumbió y este hombre fue arrestado por crueldad animal pero no es el único caso también justamente eso eso ocurrió el pasado 10 de octubre pero justamente unos meses anteriores también un hispano se le ocurrió sacar su pistola y meterle dos plomazos al doberman lo mató porque el doberman mucho andaba molestando en el vecindario y pues lo ideal hubiera sido verdad hablar con el vecino llamar al animal control a la policía y hace un reporte mira que hay un perro grande que nos da miedo y pues el animal anda en la calle suelto sin lich ni nada sin su cordón pero no el tipo se le hizo más fácil pegarle un tiro lo mató y obviamente no le gustó nada al dueño terminó preso por crueldad animal también casos como esto nos deben hacer reflexionar de la situación que estamos viviendo hoy en día verdad hay mucha intolerancia y mucha falta de comprensión entre nosotros ni siquiera los seres humanos nos entendemos mucho menos vamos a comprender un animal pero lastimosamente los animalitos son indefensos los animalitos son hasta cierto punto ignorantes no saben razonar al cien por ciento ellos tienen sus sus movimientos distintos algunos son muy inteligentes pero no quiere decir que sepan razonar como nosotros los humanos y por eso es que tenemos que ser comprensivos con ellos pero lastimosamente no todos pensamos igual estos dos animales están muertos los dos hispanos están presos tremendos problemas que les esperan pero pues no es el fin del mundo no la vida continúa la vida sigue con coronavirus sin coronavirus con tormenta con huracanes la vida sigue y tenemos que tratar de ser mejores cada día así es que de eso me quería esa es mi crónica de hoy para eso me quise conectar y ahí les he dejado el enlace de mundo hispánico para que ustedes puedan ir y puedan tener acceso a esta noticia y leer de quién se trata ver los caras de los sospechosos y bueno pues estar al día con las noticias cuídense mucho que dios los bendiga hasta pronto soy su reportero mario bevara recuerde lo vio primero aquí y que pasen una excelente semana laboral bien Gracias.